¡Qué ricos alimentos! Con esto me podría hacer un buen desayuno mediterráneo. ¿Se lo darías tú a tu hámster para comer? Vamos a verlo dentro vídeo. En muchos vídeos os hemos explicado qué alimentos son adecuados para los hámsters, pero ¿sabéis qué alimentos son tóxicos o no pueden comer los hámsters? Es lo que os vamos a explicar en este vídeo. Vamos a empezar por las hojas de tomate. Las hojas de tomate pueden provocar una alta deshidratación en los hámsters y, si son muy graves, provocar la muerte. Por lo tanto, es muy importante que no le deis hojas de tomate. De hecho, tomates que están muy verdes tampoco se los podéis dar porque les provocarán lo mismo, deshidratación, y como he dicho, le pueden provocar la muerte. Así que cuidado con este alimento. El siguiente producto que no le podemos dar es el aguacate. El aguacate puede provocar problemas digestivos muy graves por su alto contenido en grasa. Y si veréis, en muchas ocasiones hay muchísimos animales que tampoco se les debe dar este producto. Os podríamos dar un pequeño consejo, una norma, que es casi todos los alimentos o frutas o verduras que acaban con la palabra ate, como aguacate, tomate, estos que acabamos de decir ahora, no son recomendables para los animales. Si seguís esta norma, seguro que os ayudará. El siguiente producto que no le podemos dar es el limón. Su alto contenido en ácidos o cítricos no lo tolera su cuerpo. De hecho, cualquier fruta que sea muy cítrica, como es el limón o la naranja, o posiblemente también la mandarina, no se lo podríamos dar porque no lo toleran bien. Así que esto está prohibidísimo. Otro alimento que no le podéis dar y está prohibidísimo es el azúcar. En muchas ocasiones os hemos dicho que no les podéis dar fruta natural continuamente porque la fruta en sí ya contiene altos niveles de azúcares. Por eso se le da solo pequeñas porciones, como mucho, una vez a la semana. Pues es por este motivo. A todos los hámsters les puede provocar diabetes. Por eso es tan importante que no le demos alimentos con alto contenido en azúcar o simplemente azúcar en tarrina. Y deberíais saber que la raza Campbell es una de las más propensas a sufrir esta enfermedad. Así que tener ojo con esto. El quinto alimento prohibido es la patata. Igual has escuchado en alguna ocasión que la patata es buena para los animales, pero no es así. Sobre todo la patata cruda. La patata cruda tiene un alto contenido en almidón y es muy perjudicial para los animales y concretamente para los hámsters. Les puede provocar graves problemas digestivos y esto también acarrea que tenga diarreas. Y las diarreas en hámsters pueden ser muy graves. De hecho, les puede provocar hasta la muerte. Así que tener cuidado con este alimento. El siguiente alimento que no le podéis dar es la sandía. Antes os había explicado que no le podéis dar frutas o continuamente no le podéis dar frutas porque tiene un alto contenido en azúcares. No es el caso de la sandía. La sandía tiene un nivel de azúcares bajo. Lo que pasa es que lo que sí que tiene muy alto es el agua. ¿Y qué puede provocar una gran cantidad de agua en hámsters? La diarrea. ¿Y qué os había dicho en el punto anterior que era perjudicial para ellos? La diarrea. Con lo cual, si le dais este alimento, les provocará también diarrea y esto puede provocar también la muerte, como os había dicho en el punto anterior. Otro alimento que no le puedes dar son las almendras. Habrás escuchado en muchas ocasiones que estos pequeños roedores comen muchos frutos secos, pero con la almendra hay que tener especial cuidado. La almendra tiene un alto contenido en ácido ciánico y esto es perjudicial para ellos. De hecho, un exceso general de frutos secos, aunque no sea almendra, puede ser perjudicial para ellos porque les puede provocar obesidad. Así que siempre se tiene que proporcionar en pequeñas dosis, raciones controladas. Esto es muy importante. Un alimento que es muy común para nosotros, como puede ser el embutido, cualquier tipo de embutido, es otro de los alimentos que no le puedes dar a los hámsters. ¿Por qué? Porque son muy propensos a tener obesidad y este tipo de alimentos tiene grasas saturadas, con lo cual no se lo podemos dar, pero ni a los hámsters ni a ningún tipo de pequeño roedor. Otro alimento que no le puedes dar es el café. Igual tú estás acostumbrado a tomarte tu tacita de café por las mañanas, pero esto no es recomendable para ellos, ¿de acuerdo? Es un alimento que tiene un alto contenido en cafeína y la cafeína les puede alterar. Imagínate toda la cantidad de cafeína que tiene que se la des a un animalito que es así de pequeñito. Se le alterarías tanto que le causarías graves problemas, con lo cual si lo tienes en tu casa, que esté muy separado, que esté en algún sitio donde esté escondido y que ellos no puedan acceder a este alimento porque les puede causar graves problemas. Y vamos a por el último alimento que no pueden tomar, que es la leche, sobre todo la leche de vaca. En muchas ocasiones nos habéis preguntado que si tenéis a un animal que es cachorrito, ya sea un hámster, ya sea un conejito, una cobaya, sea cual sea, que si se le puede proporcionar leche de vaca cuando aún estaba amamantando. No, no se les puede dar porque es muy perjudicial para ellos y les puede provocar diarreas. Si estáis en el caso de que tenéis a un pequeño cachorrito que aún estaba amamantando y necesitáis darle alimento, lo más recomendable es que vayáis al veterinario y que os dé una leche apropiada para ese animal en concreto. Y en los hámsters pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre tenéis que consultar a un profesional que os indique cuál es el producto adecuado para ellos. Pero la leche de vaca está prohibidísima. Y llegamos al cuniconsejo final. A relación con todo esto que estábamos hablando sobre la alimentación, os recomendamos primero que le deis una dieta variada y equilibrada según sus necesidades nutricionales, ¿de acuerdo? Como podría ser cualquier alimento especial para ellos como un alfapro de hámster o el que tengáis vosotros a mano especial para ese animal. Y segundo, que le retiréis el exceso de comida que esté en la jaula para que no acumule bacterias porque se podrían acumular en el estómago y provocarles también estos daños que hemos dicho como podría ser, por ejemplo, la diarrea. Siempre tenéis que tener el espacio bien limpio y aseguraros de cambiarle la alimentación y el agua diariamente. ¡Gracias! ¡Gracias!